Bueno, hoy vamos a empezar el vídeo con una noticia que hemos visto todos este fin de semana, viernes, sábado, en todos los medios de comunicación. ...acceda a sus segundas residencias en Castilla y León. Nos cuenta que la sanción más repetida en el día de hoy ha sido para aquellos que han intentado justificar el desplazamiento asegurando que iban a pasar la ITV. Según la norma de la Junta, aseguran los agentes, tendrían que haber pasado la inspección en su comunidad. Finalmente serán sancionados con 600 euros, 300 por pronto pago. Les quedaban 10 kilómetros para escapar de Madrid cuando les han dado el alto. Son sorprendidos por un control estratégicamente colocado. Se ubica justo antes de entrar a Castilla y León. Hoy aquí de media se ha cazado a un infractor cada 15 minutos. Me parece que tal y como estamos tenemos que tener un poquito más de cabeza. El ferrojazo se vigila en estaciones de tren. Tengo un pequeño problema con la documentación. Aeropuertos. Pero nos piden ahora una PCR para entrar a nuestra comunidad autónoma. ¿De dónde vienen? Es decir, usted es un domicilio. Carreteras. Mis padres viven aquí y son dependientes. Entonces me alterno con una hermana. Ella viene un fin de semana y otro vengo yo. A esta hora la Guardia Civil de Tráfico se despliega para vigilar que esta noche... Usted no puede faltar si tiene que ir acá. ...se cumple el toque de queda. Se va a proponer para la sanción. España se blinda con la amenaza de una cuarta ola, con el frenazo en la bajada de los contagios y a punto de empezar la Semana Santa que marcará el futuro de la epidemia. Una noticia que a todo el mundo le parece normal y que va en contra del artículo 19 de la Constitución Española, que se llama Libertad de Circulación. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional. O sea, los españoles tienen derecho a circular libremente por todo el territorio nacional. ¿Desde cuándo este derecho constitucional básico, como la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad política, etcétera, cuándo dejó de funcionar? ¿Cuándo se suprimió, cuándo se sacó de la Constitución Española y de la Carta de los Derechos Humanos Básicos el artículo 19? ¿Desde que entró Pedro Sánchez, podríamos decir, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, o desde que Pedro Sánchez omitió todos sus deberes de presidente del gobierno controlando la crisis que tenemos del virus y cedió las competencias a las comunidades autónomas para que los reinos de Taifas se sublimaran y dijeran, vamos, nosotros somos lo más importante, vamos a hacer las medidas que queremos porque somos aquí reyes a nuestro poder? Os comentaré que la Constitución Española no limita el derecho de libertad de movimiento y circulación. Con lo cual, lo que hemos visto en la noticia, y además todo el mundo lo está asumiendo como normal, sería una clara violación de la Constitución Española. ¿Por parte de quién? Pues por parte de los diferentes cuerpos policiales, desde la Archeina hasta la Guardia Civil. La policía que está parando y multando, o proponiendo para sanción, porque ellos no multan, multan a los jueces, pero ellos te proponen por una sanción de 600 euros o 300 pronto pago porque te traslades, yo que sé, de Bilbao a Castro Urdiales porque quieres ir a la playa, bueno, ojo, esto es solo si eres ciudadano normal de la plebe. Si eres político, no. Los políticos se han podido mover y se siguen podiendo mover libremente por todo el territorio nacional. Contra ellos no va la libertad de circulación ni de movimiento. Y, pues, David Muñoz venía en el correo que con la Pedroche marcharon de Madrid a San Sebastián a un evento culinario gastronómico a pesar del confinamiento perimetral. O sea, el confinamiento perimetral solo es para la gente clase baja, que son los que van a pagar, o vais a pagar las multas, los que no reclaméis porque ningún poder público, con el Estado, o sea, la Fiscalía es del Estado y están violándose todos los derechos y libertades básicas, fundamentales y constitucionales de los individuos desde julio del año pasado, con la imposición de las mascarillas, que ahora es legal, según así era. Un abogado contra la demagogia sacó ayer un vídeo, va a subir hoy otro a su canal, porque en este canal, a mí me censuraron el otro día, me tiraron uno por hablar de lo que haya pasado con la profesora esta de Marbella, o sea, conté lo que acababa de pasar y lo daban en las noticias, sí, con este tema que está prohibido, está abud, por este tema que está abud, y me borraron el vídeo, me tiraron el vídeo. No se puede contar las noticias. Bueno, tengo aquí en el móvil una frase muy buena que estaba leyendo, bueno, no sé la frase, es una conversación, dice, papá, ¿por qué la gente renuncia a la libertad por seguridad? Y responde, se llama dialéctica hegeliana, ¿os acordáis de Hegel? Bueno, para los que estudiáis filosofía y demás. Crean un problema, el problema crea una reacción, si hay suficiente miedo e histeria, la gente no sólo aceptará la solución que limita sus derechos, sino que la rogará. De hecho, he visto a gente enardecida, ya porque estamos subiendo del cuarta ola, y ya pedían restricciones a la movilidad y a la circulación y a los derechos básicos fundamentales. Esto avala la teoría de Victoria Abril, del plan, porque, claro, uno se plantea y piensa, o sea, tú puedes ir a la televisión, no usar mascarilla, como decía Asier, pero en la calle sí. Tú no puedes ir a un restaurante, a un bar, hay un límite de aforo, pero el metro no tiene límite de aforo, o el autobús urbano, no, esos no tienen límite de aforo. Tú no puedes moverte de tu comunidad autónoma, porque eres plebe, pero si eres político, sí, todos los políticos han podido ir de sus comunidades respectivas a Madrid o a donde sea, es por trabajo, es que ellos van por trabajo, pero con ellos no va el virus. Tú, si eres extranjero, vives en París, tienes 400 de virus, mientras en España tenemos una incidencia de 127, o sea, cuatro veces más, y puedes venirte a tomar tapas a Madrid por 200 euros, fin de semana, cogen un avión y ven, no hay confinamiento perimetral. Y según Simón, el otro día, en la rueda de prensa, que era esta, ¿os acordáis que era el PP dando las explicaciones del despido de Bárcenas en diferido? Pues lo mismo, las explicaciones de Simón, el otro día, tanto monta, monta tanto. Y la gente ha visto ya algo normal, el confinamiento perimetral, o sea, ha visto la gente que restreja sus libertades y derechos fundamentales, porque se cree que, a ver, ya sé que me van a borrar el vídeo por esto, por esta última frase que voy a decir, pero el virus no se contagia porque tú vayas de Madrid a Cádiz. El virus se contagia de persona a persona, no porque vayas tú de Bilbao a la playa de Laredo, sobre todo si la playa de Laredo son 7 kilómetros y no te cruzas con nadie, no estás cerca de nadie, porque el virus se contagia de persona a persona. El virus lo puedes coger más fácil en el metro de Bilbao que yendo a la playa de Laredo. Pero ¿por qué te prohíben ir a la playa de Laredo si tú eres de Bilbao? Habrá que preguntárselo al Endacari, ¿no? O a Revilla o a quién. A ver, el virus se mueve de persona a persona, no porque tú te desplaces. O sea, ¿por qué no vas a poder tú ir al Parque Nacional de, yo que sé, a mitad del monte? O a la playa desierta. O a andar en mitad del campo. ¿Por qué no te dejan andar libremente por todo el territorio internacional como está escrito en la Constitución Española? ¿Y por qué no hay juez ni jurista defendiendo los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos? Yo me pregunto, ¿por qué existen las comunidades autónomas que mira Vox y las quería suprimir y lo mejor que podría pasar que estuviesen suprimidas todas porque cada uno se cree rey en su reino de Taifa y ha hecho normas absurdas para decir, mira, esta es la muga con Cantabria, la controlamos y tenemos a nuestros agentes policiales reprimiendo a los ciudadanos para que no puedan ir a la playa un fin de semana. Preferimos tenerlos todos aglomerados contagiándose en Bilbao, que está masificado. Bueno, no digo nada más porque es tiempo perdido. La gente no va a pensar y de hecho la gente ya pide restricción de movimientos y de libertades fundamentales. A ver, que tú te muevas no implica nada con el virus. O sea, de hecho, dejan venir a la gente de Inglaterra donde había cepa británica, que sí, pero la PCR es solo del momento. O sea, puedes tener el virus y la PCR te sale negativa y luego unas horas después te puede dar positivo y tú puedes ya contagiar. No. O sea que... Y la cuarta ola va a estar ahí. Y la libertad de circulación, la libertad de movimientos es inconstitucional y no hay motivo ninguno que avale la aplicación. Y si los jueces, si los fiscales no hacen nada porque la fiscalía es de Pedro Sánchez. Como no tenemos ningún poder judicial que defienda a los ciudadanos, pues tenemos unos políticos tiranos que aplican normas tiranas porque a ellos no les va a multar nadie. Y ellos van a poder saltarse el confinamiento perimetral y si eres VIP o famoso te vas a poder desplazar y si puedes alegar que por trabajo te puedes mover por toda España, pero si eres de clase baja y no te dejan ir a tu segunda residencia que la vas a tener que pagar los impuestos y todo. Y aunque no estés en contacto con nadie, que podías decir vale, pues no me acerco a menos de dos metros de ninguna otra persona. Voy a andar solo por la playa a diez metros de distancia cualquiera para no contagiar el virus, ¿no? y yo en mi núcleo familiar, mi burbuja doméstica, pero no, no te dejan. Te han suprimido los derechos y libertades fundamentales y tú estás a favor de ello. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.